Existen personas que no comprenden la dificultad que afronta el migrante. El migrante es una historia que merece ser contada y que camina. Esa persona que ves ahí, que está en tu país no por gusto o por mera coincidencia. Está por consecuencia y la gente ignora eso. Lo confunden, es decir, nadie se va de su país por gusto y cuando lo hacen, entonces no hay nada que perder. Algunos huyen porque no tuvieron opción, por buscar un mejor porvenir, por salud, por seguridad, bienestar o simplemente porque los gobiernos y las dictaduras les han robado lo que con esfuerzo lograron con el paso de los años. Migrar no es de cobardes. Consiste en levantarse cada mañana en un país que no es tuyo, con rostros distintos, con una cultura completamente distinta. Enfrentando lo inesperado y lo inexplorado. Hay que ser valiente para migrar. No cualquiera se atreve a dejar su país y su familia. Un feliz día a todos los migrantes.